Un gato panda Oye, ¿cómo se llama el gato? Gato negro Gato negro Un marido, un puto ¿Le tomé una foto? Listo ¿Qué tienes ahí? Peces ¿Peces? Sí ¡Guau! ¡Qué bonitos peces! Gupi ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué? ¿Gupi? ¡Ahí vienen! ¡Guau! ¡Ahí viene uno! ¡Gatito! ¡Una! ¡Mira! Peces ¡Guau! ¿Es un gato negro como yo? ¡Sí! ¡Guau! ¡Pamañero! ¡Mmm! ¡Urale! Son unos pececitos muy bonitos Oye, los molis, ¿cuáles son los molis? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Guau! ¡Mira, molis! ¿Dónde? ¡Ahí están molis! ¡Guau! ¡Guau! ¿Tú les das de comer? ¡Sí! ¿Qué comen? Comida ¿Comen comida para peces? ¡Sí! ¿Y qué más les das de comer? ¡Gosanos! ¡Gosanitos! ¡Gosanitos! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gitos! ¡Es muy interesante! Oye, ¿y desde cuándo tienes pececitos? ¡Uno! ¡Guau! ¡Dos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, gato panda! ¡Mira! ¡Mira, gato panda! ¡Guau! ¡Tres! ¡Guau, qué interesante! ¡Cuéntame más! ¡Mira, un pico! ¡Mira, un medio pico! ¡Eee! ¡Dos! ¿Tienes dos medios picos? Sí. ¡Guau! Juegan. ¿Juegan? Sí. ¿A qué juegan? Juegan. Juegan. ¡Guau! Los tienes muy bien cuidados. Tome su otro. Ahí, mira. Ahí, ahí, otro, pues. Ahí, ahí, ahí. Tome su otro. Ahí, ahí, ahí. ¿Este pez tiene mamás? Ahí. Tengo mamás, sí. ¿Tienes mamás? Sí. ¿Y papás también? Sí. Órale, ¿y tienen bebés? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tienes más peces? Sí. ¿Y qué más? Tienes culos y tatuamos. ¿Cómo? Tienes culos y tatuamos. Tocamos. Ah, sí. Tienen colitas. Tienes culos. ¡Guau! Oye. ¿Y en la bañera? ¿Qué tienes en la bañera? Un cucuga. ¿Una tortuga? Sí, es el pomillo. ¡Guau! Oye, ¿y qué come la tortuga? Pumiñas y cucujas. ¿Comidas de tortuga? Sí, famosos. ¿Está dormida? Sí. No hagan ruido. Está dormida la tortuga. Esto ya ha despertado. ¿Ya despertaron? ¡Guau! Mira. Mira. Un pul. Dos peces. ¡Ázate! ¡Guau! 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 ¿Les puedes dar de comer? Sí. Por favor. Por favor. Por favor. Sí. No puedo. Dile a tu papá que te ayude. Papi, chúrame. Sí, claro, mi amor. ¡Guau! Es muy buena hora de comer a tus peces. Y espumas. Mmm. Mami, mami. Mami, 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 mami. Chup, chup, chup. Chup, chup. Chup, chup. vale que te llego, saca las cosas ¿qué es eso Sofí? comida, ahorita nos los enseñas, ¿vale? ¿qué te llegó en tu nuevo paquete? ¿qué te llegó? a ver, enséñanos Sofí a ver, ¿este qué es? ¿este qué es mi amor? comida para peces ¿comida para peces? sí órale, a ver, ¿y el otro? comida de tortuga ¿comida de tortuga? sí ¡guau! ¿y estos? ¿y estas bolsitas que están aquí, qué son mi amor? gusanos ¿son gusanos? tienes dos gusanos aquí ¿tienes dos? sí ¡guau mi amor! vamos a cambiar el agua ok primero hay que llenar la cubeta, ¿sales? ok ¿trae la manguera? ¿sí? ¿allá? ok ok ¿sí? ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.